El 30 y 31 de marzo y 1 de abril, en las instalaciones del INTA Manfredi, vamos a tener el segundo congreso latinoamericano de agricultura de precisión. En esa oportunidad va a ser en conjunto con el 19º curso INTAG-TECH y vamos a poder ver y revisar los últimos avances de la agricultura de precisión en Latinoamérica. Así que nos gustaría contar con tu presencia para que te puedas capacitar y formar y tener un espacio de intercambio. Para mayor información, ver la página del congreso que es clap2022.af ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!